Hoy pasan con amigas que cantan en mi vida Hoy consejo de tu sangre que vas a contarles a ti Te despierta, te despierta, mirarte y amaneciar Te despierta, te despierta, mirarte y amaneciar Que linda está la noche, que mi amor se muerde Venimos todos con gusto y me hace la noche Felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La pilar del bondicio, cantaron los ruiseñores Ya vienes padeciendo, ya viste el rostro Levantate de mi amor, día que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un museo Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores, este día viene a ganar Hoy dice, día del santo, que venimos a cantar ¡Ande! 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 ¡Ande!